Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Newell's Otra Versión. Y qué placer dirigirme a ustedes para decirles que por fin ganó Newell's un partido a los Newell's. El golear 4 a 2 al pincha a estudiantes de La Plata, un equipo siempre duro y más de la mano del ruso Sielicki. Hacerle 4 goles al equipo del ruso Sielicki no es fácil. Y Newell's lo pudo hacer después de mucho tiempo, marcar 4 goles. Es realmente jugar en un primer tiempo muy extraño porque 30 minutos jugó de una manera los últimos 15 después de eso que realmente no sé quién lo inventó. Y no me importa tampoco quién lo inventó de salir jugando de abajo. Como si no te hubiera permitido en el reglamento reventarla. Cuando a veces hay que reventarla verdaderamente. Y Newell's hace prácticamente el empate solo ante un estudiante que era imposible que convirtiera el gol. Y terminó allí 1 a 1 el primer tiempo. Y el segundo tiempo, bueno, fue un poquito más parejo al comienzo. Hasta que Newell's desniveló 2 a 1 con un Nico Castro que está apareciendo. Este pibe de las inferiores que tiene que explotar. Yo creo que aquí se nota también la mano del negro Gamboa. ¿Por qué digo esto? Porque el negro Gamboa se nota que tiene en estos tres partidos por lo menos una idea de tratar de jugar a otra cosa. A veces sale, a veces no sale. Contra Argentinos no salió. Y se confundieron los cambios y lo dijimos. Aquí apostó a ser ofensivo. Trata Newell's de ser muy fuerte. Convertirse en un rival muy fuerte de local. Y lo está logrando. Le hizo tres goles a Talleres. Le hizo cuatro goles a Estudiantes de la Plata. Gran aparición de Gianni que jugó un partidazo. Nico Castro también como figura del partido. Con dos goles impresionantes. Gianni, digo por el gol y digo también por el despliegue. Por las asistencias. Realmente Newell's ganó un partido como hacía mucho tiempo no lo ganaba. De la mano ahora del negro Gamboa. Que está mejorando también su parte física. Y eso también es importante. Que defensivamente tiene que mejorar y mucho. Claro, se nota que tiene que mejorar y mucho. Veremos qué pasa con los refuerzos que vinieron. Con el paraguayo. Con el que viene de gimnasia. Con Comba. Bueno, veremos. Veremos qué pasa. Si esto que vimos en el coloso Marcelo Vigel. Si esté cuatro a dos frente a Estudiantes de la Plata. Es la posibilidad de decir que hay un se hace fuerte local que está construyendo una identidad. Me faltan todavía algunas cuestiones con algunos jugadores que como siempre digo no se están a la altura. Y siempre son los mismos. Por aquí son Vítolo, Cachabú. Le deja mucho que desear. Sordo deja mucho que desear. Me da la situación de que el negro todavía no encontró la defensa. Vamos a ver con este refuerzo que viene ahora desde Paraguay. A ver si se acomoda un poquito más todo lo que tiene que ver con el tema defensivo. Pero arreglando la parte defensiva. Más o menos manejando la situación. Yo creo que Enyus está en condiciones de hacer un buen campeonato. Nos ilusionamos mucho con Talleres. Nos desilusionamos y un poco también vamos a decirlo. Nos preocupamos después del rendimiento y de la derrota en la paternal frente a Argentinos Juniors. Ahora nos volvemos a ilusionar. ¿Por qué? Porque aparece un equipo con garra, con convicción. Que le empataron dos veces el partido. Y que Enyus siguió buscando. Y que convirtió. Y que sacó una ventaja. Y repito. Hay que ver el rival con el que se lo hizo. Este es un rival durísimo. Estudiante de la plata. Es un rival durísimo. Y con el ruso Sieniki aún más. Pero bueno. Aprovechó las oportunidades de Enyus. Y creo que realmente fue un ganador claro. El mejor de los 90 minutos. ¿No le cobraron un penal a Estudiantes? Puede ser. Tampoco no le cobraron un penal a Enyus. Justamente a Gianni. En el segundo tiempo. Repito. Hay que ajustar algunas cosas defensivas. Pero más allá de todo esto. Ahora tenemos nuestro próximo rival patronato. Y hay muy pocos días para recuperarse. Quiero hacer una mención antes de despedirme de Nacho Escoco. Por el golazo que hizo. Y porque se está reencontrando con ese Nacho Escoco. Que todos los hinchas de Enyus queremos ver. ¿Volverá Maxi Rodríguez muy pronto? ¿Volverá Pablo Pérez? Creo que también necesitamos a esos jugadores de experiencia. Por lo menos jugar algunos minutos en este equipo. Y les decía lo de patronato. Es muy poco tiempo para recuperarse. Veremos cómo vamos haciendo crecer el equipo de a poco. Indudablemente. Enyus tiene otra cara comparado con lo que fue el otro torneo. Hay mucha más esperanza. Para que eso ocurra. Para que hagamos un mejor papel. Fundamental. Para ir acercándose a la fecha que todos queremos. Que es jugar el Clásico frente a Rosario Central. Y ganarlo. Y también algo muy importante. Y ojalá se dé muy pero muy pronto. Que tiene que ver con el tema de las elecciones. Que siempre lo decimos. Más allá de que Enyus gane. Que es lo único que importa en el fútbol. Esto lo quiero dejar bien aclarado. Y lo puse también en mi Twitter. Y después lo otro lo vamos viendo cómo se va arreglando. Pero ganando siempre es importante. Quiero decir que Enyus necesita elecciones. Ojalá. Ojalá muy pronto. Tengamos la posibilidad de que el gobierno municipal. Y que el gobierno provincial. Pueda decir. Las elecciones en el club atlético Enyus Old Boys. Es tal día. Tal fecha. Lo necesitamos. Creo que todos los índices de Enyus necesitan las elecciones. Lo necesita el oficialismo. Lo necesita la oposición. Así que esa es la noticia que también esperamos. Elecciones en Enyus ya. Gracias por compartir este nuevo video de Enyus. Otra versión. Nos estamos reencontrando después del partido de Patronato. Como siempre en mi canal de YouTube. Marcelo Tata Martino. Un placer realmente. Que podamos tener esta comunicación. Que miren este video. Suscríbanse. Recomiéndenlo. Que es muy importante. Y siempre vamos a tratar de ir agregándole. Algunas cositas nuevas. Por lo pronto. Me despido hasta la próxima. Con Enyus otra versión. Y por supuesto. Ojalá que sea. Con un triunfo. Vamos Enyus. Carajo.